Bueno, muy bien, las dos de la tarde en este calurosísimo día viernes 2 de febrero de 2024 en una Argentina altamente complicada, además de calurosa complicada es poco, sumamente complicada yo recuerdo, por poner un número simplemente, que en los últimos 10, 15 años por lo menos de mi actividad periodística, la cosa venía como en un tobogán año a año iba nuestra economía en baja y cada vez se reflotaba más la inflación y cada vez teníamos más problemas con la repercusión social que esto atañe pero a pesar de que fuimos muchos los argentinos que pudimos hablar en ese momento de eso programas enteros, hubo otros tantos que no le dieron bola, sencillamente y ahora nos pasa lo de todo país desorganizado nos preguntamos y ahora qué hacemos no fuimos previsores, no nos importó el problema que estábamos generando mes tras mes no nos importaron los planes platita, recuerdan lo previo de cada elección y todo tiene un límite, la Argentina llegó a un desbarranco así que bueno, vamos a hablar de estas y otras cositas importantísimas en esta Argentina insisto, muy complicada pero con algunos atisbos de que se ve o se puede ver una lucecita al final del túnel claro está si aceptamos ciertos sacrificios con el doctor Echevarne, hace tiempo que no hablo con él ¿qué tal Echevarne? El gusto de saludarlo, ¿cómo está? muy bien, me gustas de hablar contigo, Claudio lo mismo digo bueno, usted sabe que somos campeón del mundo en materia de inflación obviamente en América Latina y también tenemos la ola de calor más alta de toda América en esta jornada, ¿no? cosa que ocurre esto también lo podemos enmarcar en lo que dejó Maza o es simplemente casualidad? mirá, lo que sí podés decir que dejó Maza pero no sólo Maza, sino los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner fue el que el populismo te va retrasando las tarifas lo cual es muy lindo ¿por qué? al principio, obviamente si en vez de pagar 10% de lo que tenés que pagar en algunos servicios pagás el 2% te sobra de tus ingresos algo de plata que una vez te compras una licuadora después una cuota así en heladeras o lo que puedas después tenés más consumo pero ¿qué pasa al otro lado? las empresas no cubren sus costos y entonces baja la inversión cuando te baja la inversión en energía bueno, por ejemplo a mí me cortaron la luz ya tres veces en lo que va de enero ¿entendés? entonces hay que entender que en economía vos podés desde el gobierno hacer las medidas que vos quieras lo que no podés evitar son las consecuencias correcto, chocamos siempre con la misma piedra entonces el desastre posterior bien bueno vamos a comenzar por lo de estas horas la pregunta sería tengo varias para hacerle ¿qué es lo servible, digamos que queda del proyecto de ley denominado como ley omnibus? había cuenta de que el mismo el paquete ingresó con 664 puntos y por estas horas estamos rondando los 200 le pregunto desde el punto de vista económico ¿qué es lo servible que queda? atendiendo de que hace días se había abacado nada menos que el paquete fiscal bueno, los, digamos la ley tenía una gran, una parte de un montón de kioscos y por supuesto, por lo tanto tenía mucha gente que la resistía y yo diría que lo que te va a quedar es primero es la dirección, el impulso hacia donde vamos vamos hacia muchísimo más libertad y por supuesto, si te queda un tercio de los artículos bueno, aproximadamente es un tercio de las cosas por ejemplo, las privatizaciones que iban a ser 36 probablemente se van a ir reduciendo no, a ver cuántas quedan porque ya no sabemos falta todavía toda la discusión general y falta todavía el Senado con lo cual, no sé cuánto va a quedar probablemente una fracción de lo inicial correcto nosotros estimamos que si se aprobara todo el, digamos, el DNU la ley bases y además se culmina el programa que se está pensando en el Banco Central que termina con la dolarización una vez que termine todo eso Argentina ascendía 90 posiciones en libertades económicas y te ponen en camino a duplicar el PBI en 7 años ahora eso está trabado entonces no van a escalar a 90 posiciones van a escalar menos y por lo tanto el crecimiento se va a demorar yo creo que vas a llegar porque además después faltan muchas cosas por delante faltan por ejemplo las importantísimas elecciones de mitad de término que si la gente sigue apoyando a Javier Miley va a tener muchos más diputados probablemente va a tener 40 o 60 diputados más correcto ahora se lo pregunto de esta manera si usted integrase el equipo de Caputo ¿se vería conforme digamos como puede llegar a salir todo este enorme monotreto que ingresó al Congreso? me lo diría diferente el programa que yo quería era dolarizar la entrada capitalizando el Banco Central la diferencia es que en el programa que yo pensaba tenés una expansión de la economía y no caen los salarios la dolarización es al contrario de lo que dice la izquierda que fortalece los sueldos el problema de la convertibilidad que todos sequestaban es que los sueldos eran altos no bajos eran altísimos y entonces las empresas se sequestran la dolarización te tiende a subir el salario real y el salario en dólares y eso va a venir después en el programa actual o sea el programa que nosotros proponíamos tenía un problema necesitaban los dólares entonces hacíamos toda una estrategia de exilio y comisos complejos difíciles de explicar pero era capitalizar el Banco Central reemplazando los títulos que tiene hoy día por otros títulos que sean intercambiables es decir darle valor a los activos que tiene el Banco Central eso se equilibrizaba de exterior y se concedían los dólares y se verbalizaba y se eliminaban los pasivos remunerados entonces si eso no se pudo hacer porque políticamente no fue viable no se podía poner el FGS recordemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los bancos se oponían y bueno eligieron este otro camino una vez que vemos este camino el objetivo es el mismo pero vas a llegar un año más tarde bien y mientras tanto tenés una licuación de depósitos y también tenés una caída de salario real con lo cual es un programa más duro nos metemos en la macro con cuatro ítems el primero de ellos ¿cómo ve el tema reservas? a pesar de que el presidente en los días que lleva de gestión ha comprado casi 6 mil millones bueno y también ha tenido el acuerdo con el Fondo Monetario que le ayuda a pagar los intereses y las reudas con el Fondo Monetario es decir con eso se están mejorando las reservas siguen en terreno negativo porque empezamos en los 6 mil millones de dólares negativos y ahora debemos estar en el orden de los 6 mil millones de dólares negativos es decir que se va mejorando también se está achicando poco a poco los pasivos remunerados pero recordemos cómo se hacen las tasas de interés de esos pasivos de bancos centrales eran el 300% y los bajaron al 100% anual entonces ¿qué ocurre? que del otro lado los depósitos también tienen menores tasas entonces hay los depósitos en pesos que tienen tasa negativa en términos reales o sea no ganas lo suficiente como para digamos mantener que en términos reales porque la tasa es más alta bien y por eso cayeron 35% los depósitos en pesos y subieron los depósitos en dólares entonces la gente se está valorizando nos metemos con las viejas relaciones el tiempo diga si son nuevamente carnales o no con el FMI el fondo lo acompaña a mi ley digamos para no tener problemas mayores con la Argentina sabemos que somos el principal deber del fondo monetario o porque realmente acompaña el proyecto ¿cuánto cuánto de sinceridad hay dentro de estas negociaciones con el fondo? el fondo monetario yo soy un gran crítico del fondo monetario primero porque creo que no debería existir que lo único que hace el fondo monetario es permitir que los países tengan una mayor deuda de la que tendrían sin el fondo y como yo estoy en contra de tener deuda por lo tanto estoy en contra del fondo estoy en contra de la ideología el fondo tiene una ideología keynesiana ahora una vez que estás endeudado y una vez que ya lo tenés tenés que demostrar con él por masa le regalaron la plata contra nada incumplió todo y le seguían dando la plata ¿y por qué? muy simple por lo que vos decías somos los principales deudores entonces los burócratas del fondo pues finalmente los que manejan el fondo son burócratas obviamente depende de su puesto de trabajo de que no quede perderé el principal deudor o entonces llevaré los fondos entonces le tienen que dar plata y te van dando plata y del otro lado el país está atrapado porque esa deuda no es renegociable porque tenés atrás otros 127 países después pelear con todo el mundo bien ya que estamos hablando de deuda ¿cuán entusiasmado cree usted que está el dueño de BlackRock que dicho sea de paso anunció que voy a ir a la Argentina en los próximos meses? dejame un segundo pero antes de ir a BlackRock faltó algo muy importante porque te dice lo de Maza falta que pasa en relación del fondo con Milley obviamente el programa de Jatole es un programa muy duro y por lo tanto el fondo está feliz porque por primera vez dice tal vez si esto funciona Argentina va a poder retocar la deuda con los Maza de este mundo o los Guzmán o los Tiglis o digamos todo el Kirchner mismo nunca le van a pagar porque cuando pagó la deuda Néstor con el fondo lo hizo para endeudarse con Venezuela a tasas mucho más altas entonces estábamos en un problema súper serio pero siempre no en el caso de Néstor porque heredó un superávit muy grande pero después con Cristina y demás siempre tuvimos un desdicital muy grande entonces el programa de fondo de Javier Milley que acaba de presentar fíjate lo que hizo Javier Milley empieza bajando ministerios secretarías subsecretarías reparticiones bajó ya 6% el empleo público que es lo mismo que hizo Frondizi bajó 6% anual entonces el empleo público yo creo que llevamos apenas mes y medio entonces lo probable es que vaya a un ritmo mucho más grande que que hizo Frondizi correcto pero digo esta avenida del dueño del fondo más grande del mundo el fondo de inversión BlackRock puede ser una beta de solución o el abrazo de los y vamos a verlo ese fondo está administrado por este larga que tiene esa idea de la agenda de la entretención esa idea de que las empresas no solo tienen que cumplir con todas esas metas que propusieron una obra entonces ahí hay que ver que es lo que exigen a cambio de la post pero plata tiene un montón o sea tiene un cheque suficiente como para que nosotros pudiéramos realizar mañana siempre dentro de la macro capítulo desregulaciones lo que muchos quieren saber es si esto nos puede dar algún alivio a corto o mediano plazo ya está dando alivio o sea por ejemplo un caso básico es el de la ley de alquileres la ley de alquileres es decir vos solamente podés actualizar una empresa al año en un país que tiene 200% de franquiler ¿qué pasaba? el dueño del departamento tenía dos alternativas o te subías fuertemente el alquiler al principio indicabas el número si no lo puedo pagar para cubrirse para cubrirse o sacó el departamento de la oferta ambas cosas que suben los alquileres ahora ¿qué ocurre? mirás en zona que aumentó 40% la oferta de alquileres y hoy te juntás inquilino y propietario y decís bueno el precio es razonable es el ahora ¿cómo la ajustamos? se aboca la inflación de la habitancia te lo ajusto por dólar te lo ajusto por digamos por inflación o si vos decís no pero yo depende de los salarios de lo que fue de los estatales o lo que fuere pongamos un índice de ajuste de salario y yo voy a pagar a medida que aumenta tu salario y eso por ejemplo a mí me serviría lo que no era justo es que si yo te pongo un precio que es razonable a los tres meses ya es un disparate de bajo y a los seis meses ya es bajísimo y a fin de año es un retalo cerrando por hoy aunque más no sea el capítulo de la macro ¿es realizable la tan mentada idea del déficit cero en este contexto social? bueno es un programa muy duro y es lo que estamos viendo y es el objetivo que se ha fijado el presidente lo que tiene es que si lo haces te asegura que a los brazos Argentina ya está la de la y un costo el costo es lo que vamos a ver este año y fundamentalmente el primer semestre pero digo según su olfato ¿pasa esto? bueno vamos a verlo yo creo la pregunta es si la gente va a seguir apoyando el proyecto obviamente a medida le van pasando dos meses y te duele el bolsillo así bueno ¿cuánto más hay que aguantar? y yo no lo sé la verdad es que lo vamos a saber adelante bien yo creo que mi apuesta es que este año se pasa el año que viene ya es mejor la inflación va bajando y incluso en octubre el año que viene cada vez mi ley puede tener un buen resultado de la historia bien habría dos proyectos omnibus más un poco se le está midiendo el aire a este que lleva tanta discusión ¿sabe algo de qué ítems pueden tener los otros paquetes que el presidente podría enviar al congreso? bueno si uno va a ser claramente uno está claro va a ser el paquete fiscal o sea va a haber un acuerdo con las provincias pero ahora en una situación diferente porque son las provincias las que lo necesitan más que el gobierno federal por eso es que había adaptado los proyectos a la tarde de los proyectos decían bueno aprobame la desregulación y yo te doy alivio de la provincia no me aprobaste la desregulación o me aprobaste un tercio de la desregulación bueno ahora vamos a explicar duramente también qué vamos a hacer con el paquete fiscal bien ojo es que yo está claro yo prefiero que no suban ningún impuesto y que todos ajusten el gasto porque vamos el gobierno federal está bajando el gasto los que no están bajando el gasto son las provincias y los municipios que siguen despilfarrando luego entramos en ese capítulo pero digo si mi ley hace todos los deberes que que en lo ortodoxo digamos se reclama ¿no? los inversores van a aparecer o la van a seguir balconeando porque tuvimos el gobierno de Macri que tuvo algún indicio algún comienzo de querer hacer las cosas de otra manera finalmente no lo logró y las inversiones no aparecieron digo ¿alcanza con hacer hoy las cosas bien para que los inversores vengan? alcanza con hacer las cosas bien y después el tiempo pero Macri no hizo las cosas bien esa es la diferencia Macri aumentó los ministerios la secretaría las secretarías lo dio el poder regaló la plata a los planeros es cierto fue el que más planes sociales pagó sí entonces hizo todo lo que había que hacer no es que hizo gradualismo como dicen muchos no, no sirvió con el rumbo equivocado Javier Milley puso un rumbo clarísimo en el sentido correcto ahora el tema es la velocidad pero el rumbo es clarísimo en el sentido correcto lo que pasa es que el transatlántico va para atrás y cuando vos cambiás el timón la economía es un inmenso transatlántico por más que vos dobres el timón tenés lo que en la delegación se llama la estrojada la inercia una enorme cantidad de transatlántica yendo para un lado dar la vuelta es difícil y eso es lo que te lleva a un lado y después si empezás a acelerar que también la aceleración de un gran transatlántico al principio es lenta y después llegas a velocidad crucero correcto cuando llegas a velocidad crucero Argentina tiene que estar creciendo al 6% anual bien ahora yendo un poco ya más con la mirada sobre la micro pero pasamos lo peor o todavía queda algo más profundo no, no pasamos lo peor nosotros tenemos que adaptar son 6 meses muy difícil y por supuesto se te va acumulando el problema porque digamos obtenés un problema si empieza a haber algunos alivios si por ejemplo pasa el tema laboral por ahora está trabado en la justicia tiene que ir a la corte suprema que me ocurre que en febrero la corte suprema va a tomar el tema cuánto va a demorar en legislar yo creo que va a terminar aprobando pero vamos a ver bien digamos yo te digo una cosa que es muy buena a ver por ejemplo un amigo mío que es importador me dice mira si eso queda firme yo ya contrato tres personas más y estamos hablando de una pequeña firme entonces hay 600.000 si toman tres empleados más cada uno o un empleado más cada uno ya empieza otro argentino empezás a tener crecimiento del sector privado que hace muchísimo no tenemos empezamos a bajar los tenebrosos índices de pobreza de eso no hay ninguna duda ahora esto usted lo ve que va a empeorar un poquito más a este mes de enero donde se lo digo en secreto no hay un mango dando vueltas lamentablemente si yo lo dije siempre incluso ganar a quien ganara a las elecciones si hubiera ganado más hubiera pasado lo mismo que también iba a aumentar la tarifa el propio Rubinstein que fue verdadero ministro de economía economía más allá no está pero el viceministro de economía que era Rubinstein lo dice ahora nosotros hubiéramos sentido más o menos lo mismo entonces este programa y también es el mismo programa parecido a que hubiera hecho la ruta o sea que ahí no se está la diferencia la diferencia del programa está en la ley base y en el DNU pero no en la cuestión macroeconómica la cuestión macroeconómica es bien sostenible está en una bomba atómica fenomenal la gran diferencia entre mi ley y más a la reta es que cuando pasemos la crisis es la misma y los dos tienen que hacer un programa de estabilización súper difícil la gran diferencia es que cuando salgas del problema mi ley te deja un país libre y en cambio los otros te dejan un país que sigue siendo de los más reprimidos del mundo bueno tome la bola de cristal si es tan amable hábleme del dólar para los próximos días próximo mes no tengo ni idea lo que puede pasar yo sí te podría decir es evidente que con una inflación que fue 25% en diciembre que será cerca al 19,4 eso tenemos estimado en enero que bajará un poco en febrero pero en marzo todavía va a ser muy alta cuando llegue es abril es insostenible el tipo de cambio fijo con un 2% de evaluación y claro ahí vas a tener un cambio este es un programa de transición entonces ahí creo yo que vas a tener que vas a tomar decisiones una posibilidad que se libere el tipo de cambio es la que yo impulsaría o la dolarización total si consiguen el dinero bien 20% la evaluación y no sé vamos a hablar cuando vos liderás el tipo de cambio capaz que hoy se te diría por ejemplo si fuera hoy lo que pasa es que cada mes que pasa te sigue subiendo la inflación y tenés que incorporar ese monto al precio seguro pero si fuera hoy probablemente iría a 1200 y después empezaría a caer porque 1200 es altísimo los salarios son muy bajos y los salarios en la Argentina pueden subir entonces una vez que se estabilice los salarios suben estos salarios no van a quedar acá abajo van a subir pero lo que pasa es que van a pasar la decisión ¿y qué pasa con el Blue que está tan tranquilo? bueno está tranquilo pero la brecha creció cuando mirás 40 días primero se había achicado muchísimo y ahora volvió a hacer entonces tenés una brecha todavía muy importante y le estuvo tan tranquilo después tenés una semana un poco más un poco menos entró digamos el fondo monetario eso hay tranquilidad ahora va a ser un febrero difícil entre ese punto de vista el cambio de divisa porque empiezan las importadoras de materiales pero a partir de marzo ya empiezan a entrar los colores de la cosecha de la cosecha gruesa más adelante y ahí se libera la balanza a través de una posibilidad para liberar bien hablemos de inflación por eso le sugerí la bola de cristal 19.5 20% enero se está hablando de un 14 15 para febrero esto esto puede ir bajando de esta manera sí pero no es para festejar nada la inflación sigue siendo altísima y yo diría que empezamos vamos a tener una inflación un poco más baja en la segunda mitad del año y recién el año que viene vamos a ver una inflación normal así que me ha elegido un programa con una transición más larga de lo que a mí me hubiera gustado pero más allá de eso lo que para mí es más fundamental es eliminar la inflación para siempre lo que está haciendo es eliminando las causas de la inflación correcto ahora es el aumento de precios la causa de la inflación es el déficit 6% de baja en gasto público a nivel nacional ¿cómo ve el tema de las provincias y fundamentalmente los municipios? hablemos de generalmente el conurbano ¿no? que tienen presupuestos incluso algunos distritos superiores a los de algunas provincias yo creo que eso que está quedando el ajuste también es en ese nivel solamente si el pacto fiscal que se termina fijando obliga a las provincias a hacer el ajuste las provincias que espirparran y están con la participación federal con eso que ellos piden trate de la gasta el incentivo está en gastar porque los impuestos no los ponen ellos entonces es un sistema perverso el de la coparticipación federal y además es un sistema muy poco federal el verdadero federalismo es que cada provincia se va casi mismo eso es federal bien en conjunto toman las relaciones internacionales la defensa internacional la justicia federal y algunas cositas pero y punto el resto cada provincia se financia su seguridad su educación todo en una transición vos puedo decir bueno yo puedo ayudar a las provincias más pobres ayudando a hacer los caminos los ferrocarriles el transporte para la vinculación etc pero este sistema de coparticipación lo que hizo que teóricamente era para lidiar a las provincias pobres fue todo lo contrario bien ¿qué hacemos? gobernadores poderosos y pueblos y pueblos de las provincias no solo pobres sino que además son siervos del gobernador ¿qué hacemos con municipios importantes como el de Pilar cuyo intendente le puso un impuesto al combustible un impuesto al laburo en forma indirecta por cada empleado ¿no? y algo así como un impuesto al clima es decir juntemos dinero a través de una tasa especial por cualquier cosa que tengamos un tornado ya empezamos con todo esto durante la pandemia donde Pilar fue el único distrito que tuvo un impuesto a COVID totalmente de acuerdo contigo lo que hay que hacer es organizarse y ganarle la selección porque ese tipo de intendentes son nefastos entonces lo que hay que hacer es buscar personas que sepan administrar que ahorren que gasten los mínimos indispensables y que ese mínimo que gasten sea porque dan buenos servicios correcto es decir si no lo hace el problema a veces está en que la gente se queja pero no se organiza para ganar la selección bien ¿y usted cree que la gente quiere terminar con esta clase de intendentes o un poco ahí voy a ser políticamente incorrecto un poco le gusta a mí me parece mucha gente se está dando cuenta de que este sistema no funciona no le sirve han quebrado a la Argentina no sirve quebrar a las empresas no sirve estar criticando insultando a los empresarios permanentemente y sobre todo a las firmes eso no sirve poner impuestos accesibles eso no sirve lo que sirve es administrar bien y permitir que las empresas se establezcan entonces van a demandar empleo y si son muchas empresas compiten entre ellas y eso es lo que hace subir los salarios bien para mis tías que están todas grandes ¿qué hacemos con los jubilados y pensionados? y es eso no es un tema doloroso es un tema muy complicado yo creo que lamentablemente no hay plata para dar lo que correspondería esa es la realidad y por eso no lo cumplen pero si hay que tener un esquema por supuesto de asegurar que las jubilaciones no caigan contra la jubilación eso es lo que yo pienso ¿hay más por donde ajustar? si por supuesto hay muchísimo por ejemplo en el mismo congreso siguen teniendo enorme cantidad de noticias no se habla del tema congreso ¿vio? ¿cómo? del tema congreso no se habla estoy esperando como un ciudadano más al presidente de la cámara vimos ayer a un señor que aparentemente se ha dado el congreso pero trabaja para para otros medios y demás y le pegó una trompada desde atrás cobardemente a un militante de la libertad de la libertad es este tipo de cosas que hay que entender en el presupuesto de la nación se financia una cantidad de transportes que hacen política partidaria militante fasta corrupta y además cobardes y ahí tenés un montón de periodistas de radios que les dan dinero que el gobierno fíjate la operación que hicieron que está muy bien hecha en un video que está corriendo por las redes como arman historia falsa es una persona que apoya las manos sobre los sobre el muro de un policía de los gendarmes y empieza a hablar y dialogar y se ve que se sonríe que se no se cuento y cada tanto pone gestos feos y no se o sea que no pasó nada pero alrededor hay 20 fotógrafos profesionales sacándole fotos inventando la historia todos esos están financiados con dinero del estado estoy seguro entonces están unos que están en radio nacional otros están en no se cuanto todos venían con algún tipo de sustitución por supuesto están todos ahora enojados porque mi ley corta la pauta publicitaria y empieza a haber más competencia en los medios y arman estas cosas truchas ¿se entiende? bueno hay medios que sin pauta oficial no podrían existir ¿no? es decir se han mal acostumbrado por supuesto y van a desaparecer y está bien que desaparecan los medios tienen que ser independientes un medio que vive financiado por el gobierno no es un medio independiente hace propaganda oficial está claro bueno ¿le tiene fe a mi ley contra el tema corrupción? contra el tema corrupción bueno ese es un tema pendiente porque hasta ahora veo que no no hubo denuncias hasta ahora qué sé yo diría lo siguiente yo le tengo fe lo que no significa que no puedo las manos en la foto yo lo que creo es él personalmente es un hombre que se dedicó a la economía profesor durante estos años se crió 20 pero economía trabajó para el sector paralelamente para el sector privado para don no es un santo pero él es un tipo que ama la economía no tiene gustos de gastos exagerados de estilo y vivía muy bien no necesitaba nada más es decir y no tiene tampoco creo esa ambición de armar una especie de digamos de poder político paralelo en términos de como tenía Kirchner de crear armar sus propios entresaurios y todo un poder permanente para siempre yo creo que quiere venir gobernar el argentino y volverse a bien bueno usted preside la fundación libertad y progreso fueron consultados en algún aspecto por los temas económicos bueno nosotros desde ya dudamos en un montón de temas que tuvimos por ejemplo Emilio Campo es consejero de nuestra fundación y durante la campanita es el programa de dolarización lo que pasa es que después fueron por otro camino y este van a ir hacia la administración pero por otro camino y también el consejero de nuestra fundación es Ivana Mondil que es una parte importante por todo lo que significa la posibilidad de la apertura de la Argentina hacia el mundo que yo creo es una pata muy importante para la Argentina una tercera y ahí también nos ayudamos en temas de salud en temas de de educación es decir que tratamos de ayudar en lo que podemos y por supuesto ellos toman lo que quieren y lo que finalmente hacen es una mezcla con muchas cosas que ellos toman y de las limitaciones políticas y las restricciones que van a encontrar bien por último le pregunto a la Agustín Echevarne persona un ejemplo típico nosotros propusimos bajar a 8 los ministerios ahora hay 8 ministerios pero en esa reforma en nuestro esquema se reducían 250.000 empleados que pasaban a la disponibilidad después de un año hacia el sector privado en el esquema actual en lugar de 250.000 se redujeron 45.000 fue en la misma dirección pero un poco más ambicioso bien está claro le pregunto a la Agustín Echevarne persona no economista aunque es muy difícil salir del rol de economista ¿no? pero digo ¿está la Argentina como para tenerle fe e invertir un poquitito más? ya sea en aquella pyme que tiene 8 o 10 empleados y puede agregar un poquito más de producción o aquella empresa que puede abrir otra planta o un simple comercio que pueda abrir una sucursal ¿vale la pena juzgarse por esto? como persona lo tengo clarísimo y también como es el momento de partir pero no porque estás pensando no te va a pasar 6 meses sino porque es necesario para la Argentina también y si la Argentina también vamos a hacer todo más rico va a haber muchos más negocios que en la Argentina por eso fue un error de los bancos no aceptar la valorización inicialmente ellos tenían que poner plata esa es la diferencia con el programa actual pero los bancos iban a hacer iban a dar mucho más plata a largo plazo y ese es el punto pensar en largo plazo por ejemplo yo en lo poco que puedo contrato gente ahora para retirar pueden hacer las reglas lo que sea este es el momento de contratar gente que pueda de tener esto para no sé para pintar tu casa para lo que sea porque es una forma de ayudar la mejor forma de ayudar es contratar gente bien estamos escuchando a Agustín Echevarne economista el presidente de la fundación libertad y progreso Echevarne como siempre muy amable enviamos un saludo igualmente un abrazo agustín Echevarne creo que es